Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandra Delgado, soy profesora del Colegio de Literatura de la Escuela Nacional Preparatoria Planteles 5 y 2, y el día de hoy, en el marco del encuentro interdisciplinario de la mujer en la comunidad de Coapa, voy a compartir con ustedes la conferencia Dolores Castro y las dimensiones de la palabra. En esta conferencia busco tejer algunos lazos comunicantes entre la visión que tenía esta autora sobre dos formas de expresión que exploró a lo largo de su trayectoria, y que son la poesía y la creación radiofónica, dos manifestaciones de la palabra en las que convergen la vida, la oralidad, la enseñanza y la experiencia cotidiana. Me interesa plantear estos vínculos porque hacen evidente que la contribución de Dolores Castro a la cultura y el pensamiento no solo se enfocaron a la escritura, sino que se extendieron a otros ámbitos, lo cual aporta una visión más amplia del papel que ha tenido la mujer en el desarrollo cultural de nuestro país. Espero que les guste. Y bueno, antes de comenzar a reflexionar sobre estos vínculos entre poesía y radio, quisiera compartir con ustedes algunos datos biográficos de la autora. Con sus 98 años de edad, Dolores Castro es una de las escritoras mexicanas vivas más importantes y una de las voces femeninas más reconocidas de la poesía nacional, no solo debido a su prolífica trayectoria en la que se cuentan cerca de 20 libros, de poemas, una novela y un libro de ensayos, sino también por su gran generosidad y la importante labor docente y de difusión cultural que ha desarrollado a lo largo de su vida. Nació en Aguascalientes en 1923. Sin embargo, a los pocos meses de nacida, su familia se mudó a Zacatecas, donde ella vivió su primera infancia. Por eso, en diversas entrevistas, la autora ha afirmado que es en Zacatecas donde aprendió el lenguaje más elemental y en el que su literatura echa las raíces más profundas. Por eso quisiera ahora compartir un poema en voz de la autora en el que reflexiona sobre esta etapa de su vida. Infancia. Dolores Castro. El fulgor en el baño del chenzontle, un sacudir de gotas irisadas entre las pardas plumas, eso dura la infancia. Después queda la jaula. Después las cuatrocientas voces del alma, por los cuatro horizontes separadas. El incienso azulea, se levanta y se acercan las sombras y se agrandan. En este poema lleno de nostalgia podemos ver cómo la autora habla de esta etapa de su vida como una etapa de libertad y de profundo contacto con la realidad, que después se va dispersando a medida que la voz poética se asume como adulto. Entonces, bueno, años más tarde, después de haber crecido en Zacatecas, la familia de Dolores Castro se muda a la Ciudad de México, donde ella se inscribe a la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En varias entrevistas, la autora ha relatado cómo fue su experiencia al ser una mujer estudiando en una facultad de hombres y cuenta como cuando ella ingresaba a una de las aulas, siempre sus compañeros empezaban a gritar o a aullar como si fueran monos. Entonces, nunca se sintió parte de esta facultad, además porque sus intereses estaban más enfocados en el asunto literario y en la escritura. Por lo que, a pesar de que nunca renunció, sí se matriculó simultáneamente en lo que entonces se llamaba la maestría en literatura española, que se impartía en la Facultad de Filosofía y Letras, la cual en ese entonces se encontraba en el centro de la ciudad, en Mascarones. Allí se reencontró con Rosario Castellanos, su amiga de la infancia, a quien había conocido cuando ambas cursaban el tercero de secundaria en una escuela en Veracruz, allá por el año de 1939. Castellanos sería una influencia fundamental en la vida de Dolores Castro y en el desarrollo de su visión literaria. Desde muy pequeñas ambas compartieron afinidad por la literatura, por la escritura, por la reflexión y después de encontrarse en la Facultad de Filosofía y Letras conformarían un grupo literario que influiría profundamente en su escritura. Posteriormente, cuando terminaron sus estudios, viajaron a España juntas con una beca del gobierno franquista para estudiar estilística e historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid. Allí compartirían diversas experiencias, lecturas y aprendizajes de vida. De regreso a México, Dolores Castro dedicaría gran parte de su trayectoria profesional a la docencia y a la difusión de la literatura. Dio clases en la Escuela, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la Escuela de Escritores de la SOGEM y en las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y el Estado de México. Además, como difusora de la cultura, fue fundadora de Radio UNAM, colaboró en la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM y condujo el programa Poetas de México que se transmitía en el Canal 11 y el cual conducía junto con Alejandro Avilés. Además, formó parte del comité editorial de diversas revistas. La obra de Dolores Castro es una obra que tiene profundas raíces en la vida, en lo elemental, en la tierra, en el paisaje zacatecano, en los elementos de la naturaleza, el aire, la noche y las experiencias cotidianas. Es una poeta de la claridad cuya obra está llena de imágenes luminosas y elementales. Además, la autora ha reconocido en diversas entrevistas que su trabajo tiene influencias de poetas como Malarmé, Paul Valerí, Antonio Machado y Miguel Hernández y, por supuesto, de los poetas de su generación. Entre ellos, Roberto Cabral de Ollo, Alfredo Hernández, Sonorato Ignacio Magaloni, Octavio Novaro, Javier Peñalosa, que sería su marido y, por supuesto, Rosario Castellanos, su amiga de toda la vida. Junto con estos autores, formaría el grupo Ocho Poetas mexicanos con quienes mantendría una relación intelectual y afectiva que duraría toda la vida. Además de la entrañable relación afectiva que tuvieron Dolores Castro y Rosario Castellanos, ambas autoras son reconocidas como dos de las más grandes representantes de la poesía mexicana femenina del siglo XX, junto con varias otras poetas con quienes compartieron lecturas y experiencias. Ahora voy a compartir con ustedes un audio en el que Dolores Castro habla justamente de estas poetas con las que compartió su generación. Rosario y yo leñamos a Conchurquiza primero. Conocimos a las demás, a Enrique Tochoa, a Margarita Michelena, a Margarita Paz Paredes y a Amor, hasta por la revista América de la Secretaría de Educación Pública, que fue donde nos publicaron los primeros poemas. Entonces la autora se reconoce como parte de un grupo de mujeres que estaban escribiendo en la misma época y que tenían intereses similares. Sin embargo, cuando se le pregunta acerca de la intención de crear una poesía feminista o una poesía femenina, ella ha declarado que sus textos no quisieron ser poemas femeninos ni feministas, pero que sí tienen el sello de la vida de una mujer. No quisieron ser poemas femeninos porque escribir pretendiéndose femenina es una coquetería inútil, porque una escribe como mujer. Una mujer escribe como mujer. Es decir, que en este sentido la poeta se asume consciente de su condición de mujer. Sin embargo, siempre se ha manifestado crítica ante la idea de pensar que la literatura escrita por mujeres es una forma de escribir en particular. Eso que se entiende como un lenguaje femenino es para Dolores Castro el reflejo de una serie de condiciones, roles y estereotipos que se han impuesto a las mujeres en la vida cotidiana, por lo cual la autora afirma, hay una poesía femenina porque todavía existe una tradición donde la mujer se encuentra inmersa y desarrolla actividades típicamente femeninas. Existe un lenguaje femenino y masculino en la vida diaria. Es decir, no es que se escriba como mujer, sino que hay un montón de condiciones que determinan la manera en la que una mujer debería desempeñarse socialmente y eso pues de alguna manera se refleja en la manera de escribir. Lo que aspira Dolores Castro es a romper ese límite, a que ya no sea la poesía femenina la que habla de temas femeninos, que utiliza un cierto lenguaje, sino que sea simplemente la escritura que hacen las mujeres. Asimismo, al hablar de los inicios de su escritura, la autora ha relatado que recuerda como su padre, frecuentemente decía que las mujeres eran cursis y escribían solo cursilerías. Para salvar este peligro, los primeros escritos de adolescencia de Dolores Castro estaban cargados de ironía. Sin embargo, poco a poco, mientras fue madurando en su escritura, se fue alejando de este registro irónico para encontrar una voz propia, que la ha convertido en una de las escritoras más reconocidas en el ámbito nacional. En esta poética que ha desarrollado y que ha madurado a lo largo de los años, uno de los aspectos fundamentales y una de las grandes preocupaciones de la autora ha sido la reflexión sobre el lenguaje, porque las palabras son para ella la llave que le permite acceder al mundo. Esta reflexión se ve claramente en este poema, las palabras, agujeros negros, música de tinieblas, piedras lanzadas sobre conciencias, amplias como un atrio en donde todos los vientos se dancitan. En este poema, publicado en 1990, las palabras aparecen como un misterio, pero al mismo tiempo como una revelación en la oscuridad. Son agujeros negros que todo lo absorben, pero también melodías que brotan de estas tinieblas. Poseen el poder de golpear conciencias, de abrir horizontes, y son espacios de convergencia para múltiples voces. Así, la autora manifiesta una poética en la que la palabra es una realidad multidimensional, y esta multidimensionalidad puede encarnar materialmente en diversas manifestaciones culturales, las cuales tienen como fin último el despliegue y realización de todas las dimensiones de la palabra, en forma de lectura, escritura, incluso en forma de acción. Escuchemos ahora un audio en el que Dolores Castro se pronuncia justamente por esta multidisciplinaridad en las manifestaciones culturales. Cualquier movimiento por la cultura hará posible que la gente lea, que la gente entienda lo que lee, que la gente actúe, y bueno, también que la gente escriba. Entonces, como podemos ver, para Dolores Castro la palabra se encuentra en el centro de todas las expresiones culturales, ya sea en forma de lectura, en forma de escritura, pero también en forma de palabra viva, a la que se puede acceder a través de medios como la radio. Uno de los primeros trabajos en los que la autora se desempeñó después de concluir sus estudios fue justamente en una estación de radio que se llamaba Radio Femenina. Ahí escribía no solo guiones para programas radiofónicos, sino todo tipo de contenidos, desde recetas de cocina hasta anuncios publicitarios e incluso textos literarios. Además, como ya se mencionó, después de cursar esta maestría en estilística en España, también en México cursó una especialidad en radio, en el Instituto Interamericano de la Comunicación. Sin embargo, sería en Radio UNAM, estación de la que fue una de las fundadoras, donde comenzaría a trazar este lazo entre la poesía, la divulgación y las producciones radiofónicas. Ahora escucharemos cómo cuenta ella esa experiencia o esas primeras experiencias que tuvo en Radio UNAM. Hace muchísimos años, cuando todavía Radio Universidad estaba en la calle de, muy cerquita de donde estaba la escuela de derecho, bueno, donde antes estaba también la preparatoria en San Ildefonso. Ahí estaba Radio Universidad, era muy pequeña, y yo colaboré con unos programas sobre escritores hispanoamericanos. Bueno, hablamos de Ernesto Cardenal, de Pablo Antonio Cuadra, de Nicaragua. Hablamos de los cubanos, de Eliseo Diego, de Cintio Vitier, que en esa época publicaban una revista que fue de gran fama. Y hablábamos, pues, también de los consagrados. Entonces, como podemos ver, ya desde sus primeros acercamientos a la radio, Dolores Castro empezó a vincular sus intereses por la escritura, la literatura y la poesía, con la divulgación. Gracias a esta experiencia directa que tuvo en el ámbito de la producción radiofónica, la autora pudo generar diversas reflexiones acerca del medio, como, por ejemplo, la siguiente. Todavía la radio, como el libro, pueden realizar el milagro de llegar a nuestra conciencia mediante la palabra, porque la palabra tiene raíces de convivencia humana fundamental que no pueden ser borradas y se extienden durante siglos en una especie de red salvadora que no nos permite dejar de pertenecer al género humano. Entonces, como podemos ver aquí, para ella la radio era muy importante, no solo en su papel comunicativo, sino también en su función social. Y es que en un mundo turbulento como en el que vivimos, nuestra poeta encuentra en la radio y la poesía un modo de acceder a la palabra desde sus dimensiones de sonido y sentido, lo cual es una experiencia multisensorial y revitalizadora. Además, favorece la reflexión, la manifestación de emociones y construye una especie de remanso para la expansión y deleite de los sentidos. Este refugio sonoro que encuentra Dolores Castro en el lenguaje puede verse en el siguiente poema que les comparto aquí, que se titula A la sombra de las palabras. En este texto, la voz lírica ve en la palabra una suerte de cobijo que posibilita la contemplación y favorece el contacto con lo elemental. El poema dice Entonces, como vemos aquí, las palabras son como estas ramas de un árbol que le dan cobijo al yo lírico y que le permiten expandirse y despertar al mundo. Así, tanto la radio como la poesía son medios de conocimiento en los que la inteligencia, la imaginación y la creatividad emergen a través de la palabra, que nombra e ilumina, ordena y configura el pensamiento y la experiencia humana. Esto se debe a que, como ha reflexionado la propia Dolores Castro, en radio como en poesía, empleamos imágenes, metáforas y todos los elementos sugerentes, intensos y emotivos. Nuestro lenguaje debe fluir sin tropiezos, debe encontrar la palabra precisa. El mensaje debe ser configurado y dentro de su estructura encerrar lo más significativo y sugerente para que se cumpla la función de hacer pensar y de profundizar en la sensibilidad de quienes escuchan. Otro aspecto fundamental que vincula la radio con lo poético en la concepción de Dolores Castro es la oralidad, en tanto que ésta constituye su discurso a partir de actos concretos del habla, es decir, tanto la radio como la poesía se manifiestan en actos concretos de habla. Esto convierte a la radio en un medio más cercano a la gente, pues la oralidad devuelve a la palabra radiofónica cierta inmediatez y la vuelve más accesible y familiar entre un público más amplio. Debido a ello, es que nuestra poeta encuentra en la experiencia radiofónica un enorme potencial educativo y de divulgación que permita enriquecer el vocabulario de la audiencia, que evite las incorrecciones, que ayude a divulgar la norma culta, pero todo esto sin la solemnidad y la rigidez que se da en el espacio académico. Es decir, la población puede tener acceso a una manera de hablar, a una manera de utilizar el lenguaje y de apropiarse de él de una forma lúdica sin necesidad de estar en un contexto académico formal. Así, en palabras de la autora, por arte de la música y la palabra evocadora, el mensaje radiofónico se revitaliza y sin solemnidad y rigidez, llega directamente a cumplir su función transformadora, cultural y educativa. Aunado a ello, para Dolores Castro, tanto la radio como la poesía comparten la responsabilidad común de asumirse como medios para la comunicación social que estén al servicio de la sociedad que las genera y de la cual forman parte. Por un lado, los poetas deben comprometerse a escribir palabras vivas, es decir, palabras que estén en contacto con la vida cotidiana y deben interesarse por todo lo que ocurre en derredor. No deben estar aislados desde la concepción de Dolores Castro. La poesía y el arte por el arte no tienen sentido, sino que deben estar vinculados a su realidad. Además, deben decir verdades y deben ser críticas y contundentes al señalar lo que es terrible. Es decir, deben tener una función justamente crítica con la sociedad. Por su parte, la radio tiene la responsabilidad de convertir el mundo en un lugar más humano y más habitable para todos. Debe ser un medio que nos ayude a contemplar los problemas de nuestro estar como humanidad y debe favorecer a la participación equitativa de todas las personas, hombres, mujeres, pobres y ricos, todos como parte de una misma sociedad. Entonces, en conclusión, Dolores Castro es una de las voces femeninas más reconocidas en el ámbito de la literatura mexicana del siglo XX. No obstante, su trabajo con la palabra no se restringe al ámbito literario. Si bien una de las facetas más reconocidas y prolíficas de su trayectoria es la exploración poética, su preocupación por el lenguaje se ha extendido al ámbito de la difusión cultural y una de sus contribuciones menos conocidas son justamente estas reflexiones en torno al medio radiofónico. Para esta autora, la proximidad que transmite la experiencia de escuchar radio nos permite, con su caudal sonoro, acercarnos al mar de lo poético y lo literario. En su cercanía con lo cotidiano, las emociones, las emisiones radiofónicas tienen un fuerte contacto con lo real, pero también utilizan el lenguaje de un modo cercano a lo poético. Teniendo como materia prima la palabra viva, pues si hay radio son dos formas de entender, transformar y recrear el mundo y comparten una misma responsabilidad social. Ser palabras revitalizadoras para generar un mensaje que eduque, transforme y inserte de manera más firme su mensaje sin clausurar la riqueza de las diferencias culturales. Espero que hayan disfrutado esta conferencia, que sepan ahora un poco más sobre la labor de esta gran escritora y de esta mujer tan generosa que es Dolores Castro. Aquí les presento algunas de las referencias en las que me va a separar construir esta información. Muchas gracias por su atención. Les comparto mi correo electrónico por si desean enviar algún mensaje, comentario, corrección o aportación a este trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.